Consuelo de una vez más Consuelo de una vez más Consuelo de una vez más A su interés quieto, ya me estás volviendo Y ahora me conformo, y ahora me conformo Con volverte a ver Lo que hizo olvidar tus besos Ninguna cara, ni tus caricias Que me acostumbraron a vivir contigo Y ahora me conformo, y ahora me conformo Con volverte a ver Lo que hizo olvidar tus besos Yo te daré a mí Yo te daré a mí Yo te daré a mí Yo te daré a mí